Cuando la luz de tu mirada Ya no brille como ayer Cuando tu suerte se comience a deshacer Tú no te olvides de que siempre te amaré Cuando el reloj de la pared Marque tu piel de atardecer Cuando la niebla se apodere De tu ser Tú no te olvides de que siempre te amaré Te voy a amar Toda la vida se muy bien Te voy a amar Si necesitas de un amigo en quien confiar Yo estaré siempre por si piensas regresar Te voy a amar Aunque presiento que ya nunca volverás Y aunque mi sueño no se logre realizar Toda la vida se muy bien Te voy a amar Cuando el amor Te dé la espalda y te consuma en el dolor Si en tu jardín se marchitara alguna flor Tú no te olvides de que siempre te amaré Te voy a amar Te voy a amar Toda la vida se muy bien Te voy a amar Si necesitas de un amigo en quien confiar Te voy a amar Yo estaré siempre por si piensas regresar Te voy a amar Te voy a amar Aunque presiento que ya nunca volverás Y aunque mi sueño no se logre realizar Toda la vida se muy bien Te voy a amar 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 Te voy a amar